Hoy día hemos tenido desde las 7 de la mañana un evento importante, un evento meteorológico importante que se ha ubicado principalmente en el sector de la cuenca del Choqueyapu y también en el Orcojahuira. Con una peculiaridad también ha habido un evento súper importante con una precipitación muy relevante y fuerte en el alto. Y lastimosamente gran parte del caudal ha llegado de ese sector por el sector de Cotaúma, río Jilusaya y se ha sumado al caudal del río Choqueyapu. En resumen, hemos tenido dos horas de precipitación de intensa a moderada en muchos de los lugares de la ciudad con una intensidad de cerca de 11 milímetros por hora y un acumulado de 18 milímetros por hora en las tres cuencas principales. Un poco para ejemplificar, la gente no va a entender qué representa un milímetro, pero hemos hecho un cálculo aproximado y estamos hablando que la cantidad de agua que probablemente ha caído en la ciudad de La Paz en estas dos horas supera las 1.600 piscinas olímpicas, eso le va a dar una idea. Una piscina olímpica tiene 50 metros de largo, 25 de ancho y en promedio 2 metros y medio. Estamos hablando que en esas dos horas han caído 1.600 piscinas de agua en la ciudad. Todo eso, o gran parte de eso, ha llegado a la cuenca del río Choqueyapu, al canal del río Choqueyapu, donde hemos tenido una crecida de cerca de 2 metros y medio en el momento de mayor efecto de la lluvia. Fruto de eso se ha tomado la determinación de cerrar los pasos peatonales, las pasarelas, desde el puente El Encuentro hasta la calle 0, han estado cerca de 30 minutos cerrados el paso peatonal y en este momento se ha hecho el cierre vehicular de la avenida Costanera en el carril de subida desde la calle 16 hasta la calle 0. Como ustedes saben, hace 3 o 4 días hemos tenido un problema en el canal hidráulico del Choqueyapu con pérdida del muro lateral tanto izquierdo como derecho. Se estaban realizando los trabajos y la lluvia lastimosamente se han llevado nuevamente los desvíos, pero estamos en este momento con personal técnico haciendo las evaluaciones correspondientes. Estamos esperando que baje el caudal, que todavía debe estar con unos 75, probablemente un metro de altura. Una vez que baje el tirante ya ingresará la maquinaria nuevamente a hacer la reposición de los trabajos que se habían avanzado, pensando ya en la reposición final del muro hidráulico derecho, que es el que más urgencia tiene en este momento. ¿Esto mantiene algo? Sí, sí es importante que se mantenga la calma. Hoy día ha sido una tormenta acompañada de tormenta eléctrica. Han habido 3 o 4 descargas de mucha fuerza en el centro de la ciudad. La mayoría de la gente los ha debido sentir. También hemos tenido algunos problemas en la feria de la Alacita. Han habido algún tipo de inundaciones, ya que los sistemas hidráulicos de alcantarillado han sido superados. No han tenido la capacidad suficiente para responder a la cantidad de agua que ha caído. Y hemos tenido una inundación en el campo ferial, que ya está siendo atendida también por personal de la Secretaría de Infraestructura Pública. Y hemos tenido también un problema en el río Jarañapampa, en el río Jarañapampa, que está ubicado en la parte superior del cementerio Jardín, hacia Cotahuma. Y también tenemos, estamos en estado de alerta en toda la cuenca del Guayajahuira, río Quiluzay y demás, que está de Calacoto hacia la parte superior de Ovejuyo y Cotacota. Están siendo monitoreados y el personal destacado en todos los puntos que ameriten control. Sí, hemos realizado una inspección con el alcalde desde las 8 de la mañana, perdón, desde las 8 de la noche hemos hecho un recorrido desde la cuenca de Achumani, Irpavi, la confluencia del Irpavi con el Achumani, y el recorrido que usualmente venimos haciendo de manera permanente, que es Puente Amor de Dios, hasta el encuentro con la calle 16 de Obrajes. Se ha verificado que en algunos lugares hay mucho material de arrastre, se puede escuchar, uno se para al lado del río y escucha el crujir de las piedras, y eso evidencia que hay mucho material de arrastre que está circulando en este momento por el canal.